Música Sean todos bienvenidos a este programa Tu Palabra Me Da Vida Un espacio que nos ofrece nuestra casa de formación, el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote En el cual vamos a reflexionar en este quinto domingo de cuaresma sobre la conversión Y para hablar de la conversión, decimos que la conversión es primero que todo un cambio de vida Un cambio de vida y ese cambio de vida para nosotros tiene que ser hacia Dios Yo hoy les pregunto a ustedes, para este quinto domingo de cuaresma ¿Cómo va ese cambio de corazón, ese cambio de sentimientos hacia la voluntad de Dios? Ahora los invito para que pasemos a la escucha pronta y obediente de la Palabra de Dios Que nos ofrece este quinto domingo de cuaresma Pero no antes sin iniciar primero con la invocación al Espíritu Santo Para que nos asista en esta reflexión sobre este quinto domingo de cuaresma Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Del Santo Evangelio según San Juan Entre la gente que había subido a Jerusalén a adorar a Dios con motivo de la Pascua Había algunos no judíos Se acercaron pues a Felipe que era de Bexaida de Galilea y le dijeron Señor, queremos ver a Jesús Felipe fue y habló con Andrés Y ambos se acercaron a Jesús y se lo dijeron Jesús les respondió Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Yo les aseguro Si el grano de trigo al caer en tierra no muere Queda infecundo Pero si muere da mucho fruto El que se apega a la vida la pierde Pero el que no se apega a ella en este mundo Se asegura una vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde yo esté Estará también mi servidor Al que quiera servirme lo honrará mi Padre Ahora mi alma está angustiada Le pido al Padre que me libre de esta hora Pero si para esta hora vine al mundo Padre glorifica tu nombre Entonces se oyó una voz del cielo Yo lo he glorificado Y lo volveré a glorificar La multitud que se hallaba presente Al oírla Pensó que era un trueno Otros decían Que le había hablado un ángel Jesús entonces dijo Esta voz no ha venido por mí Sino por ustedes Este mundo va a ser juzgado ahora Ahora va a ser expulsado El que domina este mundo Y yo Cuando sea levantado sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Con estas palabras Daba a entender Cómo iba a morir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El profeta Jeremías Nos invita A la nueva alianza Y esa nueva alianza Es la ley del Señor Pero es su deseo Que esté plasmada En nuestros corazones Y la obediencia A esa nueva alianza Solamente se puede ver manifestada En los hechos concretos De nuestra vida Ya que las palabras Prontamente se las lleva el viento Y es en aquellos hechos cotidianos En donde damos el testimonio De que la ley del Señor Ha sido plasmada En nuestros corazones Y que la hemos acogido Prontamente Con amor Cariño Y alegría En la abnegación En la entrega De cada día A nuestros hermanos Ahora Nos invitan A la obediencia Y la obediencia La vemos Plasmada En nuestro Señor Jesucristo Y obedecer Es ser Obedecer Es ser prontos Y es acoger Con cariño El amor Del Señor La obediencia La obediencia Es la entrega Sincera A la voluntad Del Padre En el Evangelio Nuestro Señor Jesucristo Nos anuncia La muerte Principalmente De El príncipe De este mundo Y el príncipe De este mundo Que es el que nos trae La muerte La mentira El odio Los deseos De venganza Y de soberbia Solamente Serán eliminados Cuando en nuestra vida Reine el amor Del Señor Y el amor Del Señor Es vida Es gozo Y es esperanza Que es lo que debemos Tener presente Siempre En nuestra vida Y si Jesús Anuncia la muerte Del príncipe De este mundo Si Él Vence Al príncipe De este mundo También tenemos Que ser conscientes Nosotros De que Nosotros Tenemos que morir Cada día A este mundo En la obediencia Nuevamente A la palabra Del Señor Y solamente Somos obedientes Cuando se manifiestan En las obras De cada día El compromiso Para esta semana Es la obediencia Pronta y alegre A la voluntad Del Señor Y los invitamos Para que nos sigan A través de nuestras A través de las redes sociales Facebook Twitter Y Youtube Y a través de nuestra página www.crisosacerdote.org Hasta una próxima ¡Suscríbete al canal!